Hola queridos amigos, aquí estamos con el siguiente paso y ya vamos súper bien. Para esto vamos a tomar la mitad del globo, digamos, bueno, una cuarta así. Hacemos dos bolitas y dos bolitas. Ahí, perfecto. Luego de tenerlo así, tomamos la mitad, en un poquito de forma, igualmente de este lado, y esto lo uniremos así. Con esto vamos a unirlo así y sería una parte que se vea bien como la capota. Bueno, hacemos así, unimos simplemente. Ustedes encontrarán la forma de unir por aquí, si se ponen a hacerlo. Van a ver que le va a quedar súper bien. Ustedes lo ven un poquito difícil porque es grande, pero si tienen interés en hacerlo, lo lograrán. Pasamos por aquí. Perfecto. Listo. Para unir aquí simplemente tomamos pedacitos o de curling o de un globo ya dañado. Bueno, ahora seguimos con la rueda. Bye. Bye.